Va, a las 11 de la noche. Se viene, va. Ahora vamos al Fortnite. Qué pena, tío. Es un partidón. Pablo Londra, a ver… Gente, pasad el link por el chat. Va, el que no le dé un like y una visita, le pillo por la calle y le mete un puñetazo. Like y visita. Si es que da igual. Si es que esto va a pillar 100 millones en dos días. Nosotros aportamos nuestro garguito de arena. Pablo Londra vuelve. ¿Desped de cuánto, gente? ¿Tres años? ¿Vamos a verlo? ¿Vamos a escucharlo? ¿Qué se te olvida? ¿Qué se te olvida de decir, Pablo? No… Satge. Satge. Dios… Dios… Es Luis Sarp. Uuuh… Si estáis tristes, no la escuchéis, gente. Y yo esperaba ser el primero. Tu plan A, no el tercero. Pero estamos lejos de sentir lo mismo, es siempre lo mismo, esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero. Pero estamos lejos de sentir lo mismo, es siempre lo mismo. Y yo esperaba, por lo menos, una indicación para ver cómo hacemos, si debo de mantenerme cerca o más lejos, porque jara pesa rápido y antes era lento, ya no lo entiendo. Estoy que me pierdo, en esas noches, cuando fumo y bebo, parece que soy un zombi, ando medio muerto, pasa que intento entenderte y no te entiendo. Cuál es mi puesto, si voy primero o voy tercero, no te entiendo. Cuál es mi puesto, si voy primero o voy tercero, ando muy confundido. Tu besos son más fríos y empezo a creer que soy uno más de tus amigos, ando siempre en la nada, se hace de noche y no llama, me dice mejor mañana, que ya tiene otros llanes y no esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero. No, pero estamos lejos de sentir lo mismo, es siempre lo mismo. No esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero, pero estamos lejos de sentir lo mismo, es siempre lo mismo. Y esta banda, tío, la banda de rock, ¿esa? Y ahora que es que un flow. Que siempre lo mismo. Triplén sobre la bocina y gana. Claro que sí, Pablo. Tienes que ganarlo. Eres el 23. Que soy para ti. A ver, ¿qué se me voy a decir? ¿Qué se te me voy a decir? Pensaba que iba a terminar con algo. Pensaba que iba a terminar con algo. Pensaba que iba a terminar con algo, tío. A ver, gente, os lo he dicho. Era una canción, sad, era una canción que si la estáis escuchando con algún amor que está ahí temblando, es dura. Va directo al corazón. Ha vuelto con una canción para llorar. Esto es muy típico de Paulo también. Si ahora mismo hay alguno en el chat medio enamorado, es muy dura. Ya hay alguna frase para Instagram y para TikTok que vais a utilizar. Os conozco. A mí me ha gustado bastante, por cierto. Siento que la voy a escuchar bastante, pero no me representa en mi estado actual. No me lo esperaba, eh. El rollito este de banda… ¿Hemos perdido? Estoy vivo. Ah, terceros. Lo siento. A ver, ¿qué os ha parecido, gente? Así, de primera escuchada, eh. Demasiado hype. A ver, sí, pero es decir, si tú esperabas que Paulo Londra volviese con un flow totalmente diferente y en una bizarra music session y has escuchado esto, claro, entiendo que te impacte. Pero al final Paulo Londra ha vuelto como… Es decir, sin ningún tipo de tema especial, ¿me entendéis? O sea, ha vuelto como si fuese un tema que lo hubiese sacado si no hubiese estado tres años fuera de la música. No sé si me entendéis. Igual había gente que tenía las expectativas que iba a ser un súper tema, iba a tirar bits de todo lo que le había pasado. O sea, ha vuelto como si no hubiese pasado nada. A mí me ha molado bastante, os lo digo en serio, eh. O sea, no es mi canción favorita ni es la canción que más voy a escuchar este mes, pero sí que creo que sea una canción que voy a escuchar. Necesito escucharla más igualmente. ¿Cuántas visitas tiene? Mil visitas, Paulo Londra, chicos. Mil visitas. Está totalmente muerto Paulo Londra, tío. Qué barbaridad. En likes no le va mal, tiene 600.000, pero en visitas tiene 1.000, tío. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué está pasando en Argentina, tío? Está totalmente muerto esto, ¿no? Likes va bien y comentarios no está mal. 50.000 en un minuto. Pero visitas, tío. What the fuck, tío. Esto es broma, evidentemente, gente. ¿Cuánto puede ser esto? ¿Dos millones? ¿Puede ser? Puede ser tres o cuatro millones. No lo sé. A ver si se puede... ¿Voy a meter el F5? Nada, gente, que no remonta, tíos. Ahora han entrado 40 nuevos a escucharla. 2018. Poquito a poco. Sumando visitas, poquito a poco. Escuchad el tema de mi colega. ¿Qué? Ser el primero. Tu plan A. No el tercero. No el tercero. De sentir lo mismo. Es siempre lo mismo. ¿Qué? ¿Es muy salido? ¿Es muy salido? ¿Es muy salido? ¿Qué? ¿De esa puta vaga? Deja irme a ver si quiera. No el tercero. Pero estamos lejos. De sentir lo mismo. Es siempre lo mismo. Que no lo sé. ¡Gracias!